Hola mis amigos, soy El Lípedo de mi amiga Pelin y este video va en el canal Este video se trata de tipo de novia en salida o en cita en realidad hay bastantes tipos de novia, yo hice tipo de novio en cita si no lo has visto yo lo digo a vos en la descripción o incluso a mi vida para que le explique a ese videito y para que lo vea veo primero este y luego el otro y bueno y si hayan un bonito 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 canal no pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que llegue a nuestro canal a ustedes y me pueden comentar en el video cualquier comentario y cualquier idea cuenta y bueno ahora si vamos a comenzar con este video Hola te quieres decir que es el Lípedo ¿Cómo? Todavía le pasamos a mi la cita para hacer el compañero de Fatima que ya se le pudo no se me preocupa, yo estoy acostumbrada no lo voy a ver Mijo gracias, es un buen muchacho bueno... bueno... el pelo no... no estoy... no... entonces Mamá, bueno, decirle que me pegue vale porque yo me estoy apenas de grande y yo no me lo he estado de loca diciendo que me lo he estado de la cita y me lo he estado de la cita y me lo he estado de la cita y me lo he estado de la cita un papelito chiquito pero ya llevas una hora señora bueno yo capito lo que ella dice hay que pegar hay más te quito probaste yo y este video bueno está ahí bien está fatal hoy le metí bien bueno está ahí hermosísima encantadora lindísima en serio de verdad me veo linda si el video de mi vida está ahí es mudo bueno pues nuevamente con la sinceridad esta delicioso es verdad Eli ah si 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 dos horas después bueno ya terminen y voy a darme una toquecita entiendo en serio y a ella ya lleva esta es la novena vez que te maquillai por lo que te maquillai cuando bebes agua cuando te cambiai cuando te peinai te maquillai cuando comii y cuando terminai de comer que es eso la mujer se debe maquillai y se debe cuidai es que tu lo tendai porque tu no eres una mujer Antonio tu no eres una mujer estoy esta muy muy buena Antonio esta muy delicada y no te dingas mas te puedo comer mas para que estais bienamas bien llenita no te puedo comer estoy bien estoy llena yo soy Yaeli que es tu primera cita y yo soy tu primer novio y esta es la primera comida que salí con mi novio pero yo te voy a atender y yo te voy a amar aunque tu digas así poco a poco de suerte te pasa obviamente señorita y señorito aquí esta la lista bueno aquí esta la cuenta señorita bueno esta esta la cuenta yo llego a la cuenta y cuanto es Atoño decime cuantas son son de mil bolibais bueno yo voy a dar la mitad y tu la mitad entonces bueno Atoño voy a ir un poquito para el baño para caer el día me siento un poquito más ahorita juego chao y 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